Yo también quiero agradecer a Florencia y a Darina que nos hayan dado la oportunidad de estar hoy aquí, de poder debatir estos temas tan interesantes y de poder tener un debate fructífero que seguro que vamos a tener cuando acabemos esta ronda de presentaciones. Entonces, bueno, yo creo que se ve bien. Entiendo que estamos conectados con los que están en el Zoom, no hay ningún problema. Bueno, pues voy a empezar también intentando ceñirme al tiempo que nos habéis recomendado, aproximadamente 15 minutos. Entonces, bueno, aceptando la propuesta del panel que nos hicieron Florencia y Darina, mi intención es compartir una serie de reflexiones en torno a la pregunta ¿qué papel jugó el mérito en la construcción del sujeto femenino nacional sindicalista, falangista? Para ello, como anuncia el título de esta intervención, he decidido poner en diálogo la noción de mérito, la noción que se nos ha propuesto, con la de sacrificio o la del valor del sacrificio. Esta elección, perdona, me voy a quitar la mascarilla que se me había olvidado. Esta elección se justifica porque, como es bien sabido, el sacrificio o la entrega total y desinteresada a la causa política constituyó una de las líneas de fuerza de la cultura política falangista, al menos en su primera etapa. Efectivamente, y voy a hacer una pequeña introducción a modo de contextualización, el sacrificio fue identificado con la virtud nacional sindicalista, con el mérito de los mejores, que desde la temprana fundación del partido, en 1933, habían supuestamente arriesgado su vida por defender la causa en la que creían. Haber puesto el cuerpo para la defensa de Falange, es decir, haber expuesto la integridad física durante el particular campfight de Falange, entre el 1933 y el 1937, se convirtió en la prueba fehaciente en el testimonio indiscutible de lealtad a los principios del partido. Más allá de los resultados inmediatos de esta entrega, es decir, el éxito de las acciones de proselitismo violento que los falangistas realizaron durante los años republicanos, el interés principal del partido residió en los réditos propagandísticos de esta muerte bella, porque así la denominaban, retomando a la tradición del martirologio católico secularizado. Se trataba, por tanto, de convertir la figura ficcionada o ficticia, según la inventiva que se le aplicara a la historia, de aquellos sacrificados militantes de los primeros tiempos en paradigmas de nacional sindicalismo. Ello condujo a la acuñación de un primer martirologio de falangistas muertos por la causa, que, con el estallido de la guerra, no hizo más que aumentar. La conformación de un martirologio propio es una práctica transversal a todas las culturas políticas o a muchas de ellas. No obstante, esta práctica cobra más sentido aún en el marco de aquellas, como la falangista, que ofrece rasgos de religión política. Y empleo este término usando una categoría, usándola en el sentido propuesto para el análisis de los fascismos por Emilio Gentile, y que en los últimos años otros investigadores e investigadoras españolas, como por ejemplo Firavox, ha sabido aplicar al caso del falangismo. El falangismo, en muy pocas palabras, puede ser entendido como una religión política, en virtud de la centralidad que la nación o la patria adquirió en la concepción del mundo y de sí mismos, creada por los falangistas. Una nación a la que se profesaba un culto mediante símbolos, como los propios mártires, que murieron por falange, porque falange representaba la verdadera causa nacional. Y bueno, la lectura de falange en términos de religión política tiene otros ángulos, en los que no voy a entrar, pero esto es a modo simplemente de introducción. La cuestión que he formulado al principio, que aparece también en la pantalla, es decir, la del papel del mérito o del mérito de sacrificarse en la construcción del sujeto femenino nacional sindicalista, se responde en este marco de análisis del falangismo. Entonces, a partir de él, lo que voy a hacer es desarrollar brevemente tres ideas, centrándome sobre todo en la tercera, que son también las que aparecen en la pantalla. En primer lugar, voy a defender que la sección femenina de falange colaboró con la falange masculina en el desarrollo de una concepción mítica de la patria, de sus mártires y de sus símbolos. Que la sección femenina empleó estratégicamente los resortes del culto político con el objetivo de afianzar su posición dentro del partido, movimiento eminentemente masculino y masculinizante, como sabemos. Y la tercera, la de que entre los resortes propios del culto político empleado por la sección femenina, el martirologio fue el más destacado porque permitió al falangismo femenino reconocer como mérito supremo el sacrificio. Un sacrificio, además, delimitado a unos términos muy concretos. Entonces, voy con la primera de ellas. No sé si se ve muy bien por la pantalla. Igual si lo bajo así. Bueno, no sé dónde ponerlo. La primera de ellas, que es esta idea de que la sección femenina colaboró con la falange masculina en el desarrollo de una concepción mítica de la nación, de sus mártires y de sus símbolos. De hecho, Pilar Primo de Rivera, la hermana de José Antonio Primo de Rivera, como todos sabemos, fue con quien más devoción construyó el mito de su hermano José Antonio, como, cito, el primero de entre los mártires sacrificados por la patria, aunque también le denominaba con otros epítetos, por ejemplo, el César. Más allá de que fuese o no una veneración honestamente sentida, que seguramente lo era, lo importante es que Pilar Primo de Rivera hizo de la sección femenina la guardiana de la ortodoxia del culto a José Antonio. Con ello, por un lado, contribuyó a la sacralización del partido y de sus símbolos, y a la vez se erigió celosamente como la única depositaria de la ortodoxia del culto josantoniano, denunciando cualquier otro tipo de homenaje que no cuadrara o que se escapara a sus intereses, unos intereses más políticos que canónicos. Este segundo punto, eso último que he dicho, va en la línea de la segunda de las ideas que quería proponer, que es la de que la sección femenina empleó estratégicamente los resortes del culto político con el objetivo de afianzar su posición dentro del partido. Visto el beneficio propagandístico que reportaba la glorificación de los caídos a la falange masculina, el mejor ejemplo es la popularidad de la oración a los muertos de falange de Rafael Sánchez Mazas, Pilar Primo de Rivera se apresuró a inaugurar un martirologio propio que, y cito porque son palabras textuales de su discurso, de sus circulares o cartas, acompañara, complementara al masculino como medio para consolidar la posición simbólica de la sección femenina. Hay muchas citas que ejemplifican esto y que son elocuentes, pero la más elocuente de todas creo yo que son sus palabras en octubre del 36, congratulándose de que, y cito, también la sección femenina tenga ya junto al trono de Dios la guardia permanente de las que dieron su vida en servicio de falange. Ese también, aquel también, delataba la impaciencia con que Pilar Primo de Rivera había guardado este momento de inauguración de su propio catálogo de mártires. La complementariedad buscada por Pilar Primo de Rivera se reflejaba, por ejemplo, cuando al evocar a las, cito, camaradas de la falange caídas por España, feminizando así la conocida fórmula falangista masculina, decía que ellas, las falangistas, fueron quien entendieron, y cito de nuevo, mejor que nadie nuestra misión dentro de falange, misión de complemento y ayuda a los camaradas. Por eso, cuando ellos empezaron a caer, también vosotras os fuisteis para que no estuvieran solos. De entre los resortes propios del culto político empleado por la sección femenina, el martirologio fue el más destacado porque permitió, como señalaba al principio, permitió al falangismo reconocer como mérito supremo el sacrificio femenino delimitado a unos términos concretos. El sacrificio del nacional sindicalismo femenino era, para empezar, un revulsivo para la revolución antropológica que el falangismo anunciaba, una revolución que implicaba dejar atrás los valores burgueses y abrazar una nueva existencia, una vida renovada. El juego de oposiciones entre la mujer burguesa y la nueva mujer falangista fue un lugar común del discurso de la sección femenina desde la guerra. En el contexto bélico, la sección femenina promovió la conversión, y ellas utilizaban este término, de sus militantes antiguas, y cito, muñecas recién salidas de la fábrica, en nuevas heroínas que se desprendían así de su práctica cómoda, elegante y grata de vivir, y mediante las, de nuevo cito, ásperas faenas y duros trances de la guerra, renacían, ese término también tiene grandes consonancias o grandes matices fascistas, renacían como mujeres falangistas. De entre todas las experiencias transformadoras, era el trance de la muerte próxima durante la guerra, la que más potencial renovador tenía para la falangista. Por ello, las que habían pasado por ella, por este trance, y efectivamente fallecido, las caídas, constituían para la sección femenina el ejemplo más perfecto de la feminidad falangista que anunciaba el nuevo tiempo. Por eso, durante la guerra y en los años posteriores, el culto a las caídas constituyó uno de los elementos centrales para la integración y cohesión identitaria de las falangistas. En 1938, la sección femenina procedió a constituir una comisión de recompensas para elaborar los expedientes de las que serían las 59 mártires oficiales de la organización. Se trataba de esclarecer, en realidad un poco también inventar, qué méritos las hacían mártires. Lo que importaba, claro está, no era tanto la muerte, la muerte era necesaria para poder serlo, como la actitud con la que habían asumido esa muerte. Estos perfiles, manipulados hasta cierto punto, o dependiendo de los casos, a un grado u otro, convirtieron a estas mártires falangistas en el epitome de las virtudes falangistas femeninas por la heroicidad de su entrega, la entereza y serenidad en la afectación de su destino, el reconocimiento de su sumisión a una causa superior, etc. Las muertas fueron ampliamente celebradas por la sección femenina durante la posguerra, fueron puestas a trabajar en expresión de Jesús Casquete, que hace pocos meses publicaba un estudio sobre los mártires del nazismo, que para mí ha sido realmente útil y muy inspirador a la hora de abordar estos temas. La historia de las mártires era sometida a un proceso, por tanto, de victimización y glorificación, que en el caso de Carmen Tronchoni se ilustra muy bien, por ponérselo un ejemplo. La que la sección femenina consideraba, y cito, la primera caída en Cataluña por el ideal durante la época roja, había muerto en el 38 en circunstancias que el relato hace sospechosa y significativamente muy similares a las de José Antonio Primo de Rivera. Tronchoni había demostrado, cito, una gran serenidad, cuando le fue anunciada la pena de muerte y antes de caer, sus últimas palabras fueron, cito también, Todo sea por España, calculad el tiempo y cuando creáis que estoy ante el piquet y suena la descarga, uniros inminentemente a mi grito de arriba a España. El relato es muy parecido al relato mitificado de la muerte de José Antonio en la cárcel de Alicante. La entrega total a la causa hasta abrazar la muerte si hacía falta reflejaba, y yo voy otra vez a esta imagen, reflejaba la idea central, medular, de la identidad nacional sindicalista femenina que estaba germinando en estos años. Esta se construía, y de hecho se construirá hasta el final de la sección femenina del 77, como una total negación del yo, de la subjetividad propia de la mujer. Para el fanagismo, y esto lo comparten el masculino y el femenino, poner al individuo en el centro del proyecto vital era lo propio de la comodidad, del egoísmo y de la ociosidad burguesa. Frente a ello, las fanagistas defendieron que la negación de lo propio hasta el punto de negarse a sí mismas, defendieron, perdón, la negación de lo propio hasta el punto de negarse a sí mismas, y establecieron que la existencia de las mujeres debía subsumirse a una misión. Hay ejemplos claros de esto, pero por solo poner una frase de uno de los discursos de Pilar Primo de Rivera, a las fanagistas que se estaban formando en la escuela de mandos, que iban a ser luego la élite de la organización, a las que le decía que debían leer continuamente las obras de José Antonio para que os llegue a gustar lo mismo que le gustaba a él y para que lleguéis a emplear sus palabras. O sea, el objetivo, aunque fuera realmente imposible en último término, era aceptar una raza con la identidad propia y completarse o llenarse de las características de la identidad del fanagismo. Esta filosofía permaneció viva en la organización cuando desde el 39 se hizo cargo de la formación de las mujeres españolas, o al menos esta es la tesis que yo he intentado defender. Para la sección femenina, dicho de manera telegráfica, lo importante no era tanto o no era solo la función doméstica, familiar, como el modo en que la mujer se leyese a sí misma en el desarrollo de esa función, siempre como alguien cuya identidad, cuya individualidad, está por debajo de la misión que le ha tocado desempeñar. Además, el sacrificio del nacional sindicalismo femenino funcionaba como un mérito dentro del cursus honorum de la sección femenina de postguerra. Como decía antes, en los años posteriores al conflicto, el culto a las caídas fue uno de los elementos centrales de la integración y cohesión identitaria de la sección femenina. Pero, ¿qué pasó con el sacrificio de las vivas, las que habían sobrevivido a la guerra? Sin llegar al nivel de reconocimiento que obtuvieron las caídas, que habían dado al fin y al cabo su vida, las falangistas activas en la sección femenina en tiempos de guerra también encontraron reconocido como mérito su sacrificio en aquellos años. Fueron honradas con distinciones de las fundadoras, mutiladas, las encarceladas, etc. Con ello, desde la guerra y hasta el 77, cuando la sección femenina se disuelve, la sección femenina honró situándolas en puestos directivos de la organización tanto a las falangistas que habían formado parte de la organización durante la época republicana, a las que Pilar Primo de Rivera siempre se refería como las mejores, las primeras, como a las que habían llegado durante la guerra, que si bien durante el conflicto habían sido vistas con cierta suspicacia, como advenedizas, tras su sacrificio en la retaguardia habían quedado convertidas, se suponía, en nuevas mujeres falangistas. La guerra marcó así a la primera generación de mujeres de falange, pues el mérito de haberse sacrificado en ella funcionó como un signo de autoridad y de prestigio dentro de la organización. Pero claro, esto no duró para siempre. El valor del sacrificio en la guerra como mérito, virtud de la mujer nacional sindicalista, también fue decreciendo. Lo hizo a consecuencia de la irrupción de una nueva generación de mujeres en la élite de la sección femenina, muchas de ellas provenientes del SEU de la sección femenina, es decir, de la universidad, que fueron matizando, porque hablar de cambios drásticos es imposible, el significado de mérito para el falangismo femenino hasta aproximarlo a otros valores. Aunque ya se me escapa un poco del marco cronológico del panel, merece la pena señalar brevemente que desde los años 50, la noción de mérito dentro del nacional sindicalismo femenino comenzó a asimilarse a otras virtudes relacionadas, por ejemplo, con la formación y la profesionalización. Esto puede parecer una contradicción con el discurso de la organización que se mostró casi siempre en contra de la educación superior femenina y del trabajo fuera del hogar, aunque esto es complejo y habrá que matizarlo. Sin embargo, en el fondo no es ninguna contradicción. Formaba parte de la diferenciación implícita que la sección femenina siempre hizo entre ellas, la élite, y la masa educar, una distancia que siempre estuvieron muy preocupadas por intentar suturar, resolver o al menos, y esto fue lo que realmente hicieron disimular. Como para ingresar en la élite ya no se podría demostrar el sacrificio personal en ninguna faña bélica, ya la guerra quedaba muy atrás, la épica de las mártires se reformuló en un nuevo discurso que se podría anunciar brevemente así. A las mejores estudiantes, que debían, por supuesto, pertenecer al SEU de la sección femenina, y a las mejores profesionales de profesiones feminizadas, como la enfermería o la docencia, la sección femenina las recibe con los brazos abiertos y les asegura una recompensa a su sacrificio, a ese sacrificio que han hecho educándose o trabajando, en forma de posición de poder dentro de la jerarquía de la organización. De hecho, y para ilustrar un poco esto, solamente quiero comentar que se creó un itinerario formativo dentro de la sección femenina, los cursos de licenciadas para todas aquellas calificadas como capaces que la organización quiso captar. Por tanto, bueno, dejando al lado esta digresión cronológica, voy a acabar resumiendo las cuatro tesis fundamentales o las cuatro ideas fundamentales de todo lo que he dicho. En primer lugar, que el sacrificio, la entrega y la abnegación fueron las virtudes nucleares del fanarquismo femenino. Estas virtudes eran reflejos de la idea clave de la identidad femenina, que era la de que había que negarse a sí misma para fundirse, entregarse a la misión encomendada, insisto, fuera la maternidad o fuera la militancia nacional sindicalista. La segunda sería que, durante la guerra civil, la muerte de numerosos fanarquistas hizo posible construir un martirologio con una función ejemplificante. Las fanarquistas, que habían dado su vida defendiendo la causa, eran el ideal supremo de sacrificio al que todas debían estar dispuestas. En tercer lugar, el sacrificio en la guerra no solo fue instrumentalizado en términos propagandísticos, sino que tuvo una repercusión durante la dictadura en la conformación de una élite de jerarcas que regirá la organización legitimadas por su entrega a ella durante el conflicto. Y, finalmente, quería concluir señalando que la noción de sacrificio como entrega a una finalidad externa a un proyecto ulterior no desaparecería jamás de la sección femenina. Fue el contexto en el que este sacrificio se producía el que fue lógicamente inestable, sujeto a las transformaciones del régimen. Se pasó, por decirlo muy brevemente y tal vez de forma simple, pero luego lo podemos matizar, se pasó del sacrificio en la guerra para ser mejor fanarquista al sacrificio en la labor profesional, incluso en militante, para ser mejor fanarquista. Muchas gracias. Bueno, pues ya continuamos con la última ponencia de la sesión de esta mañana, que está siendo tan fructífero y tan interesante. Tenemos al... ¡Adiós!